Un equipamiento que conlleva a todo el personal de las fuerzas de seguridad, tanto a la Policía del Chaco como al Servicio Penitenciario, es realmente una inversión fuerte desde el punto de vista en lo que es la cantidad, el número de lo que respecta a camionetas, a autos, a motovehículos, como así también todo lo que se está trabajando respecto de lo que es un programa de financiamiento del Banco Centroamericano, que eso también lo vamos a estar empezando a ejecutar, Dios mediante, el segundo semestre de este año. Así también cuando hablamos de equipamiento, hablamos también de lo que respecta a todo lo que tenga que ver con chalecos, a todo lo que tenga que ver con equipar a los equipos especiales que hoy tienen nuestra fuerza de seguridad. No solamente son los caminantes que uno ve en la calle, sino todos los equipos que hay detrás, bomberos, el cuerpo de operaciones especiales, el COM, los chicos que están arriba de las motos. Entonces son inversiones muchas veces que implican realmente una gran estructura, sobre todo un trabajo planificado con el Ministerio de Economía, la decisión del Gobernador, por supuesto, de avanzar en esto, y pensar que desde que comenzamos la gestión, nuestros bomberos todos los años cuentan con la adquisición de equipos estructurales y equipos forestales. Hoy quizás no es la realidad, con todas las lluvias que estamos teniendo, pero realmente años para atrás, ustedes son bien conscientes de esto, tuvimos todos los fuegos que fueron azotando nuestra provincia, la región, Corrientes mismo, todos incendios forestales, que realmente va desgastando mucho, no solamente al personal, sino totalmente al equipamiento, porque realmente es muy fuerte el trabajo que se lleva con las temperaturas también que tenemos. Se hizo una inversión muy fuerte y me refiero a la cantidad de patrulleros que se sumaron en el área metropolitana. Estamos hablando de una inversión de cuánto? De 1.600 millones de pesos en lo que respecta a la operación de contado en el total, realmente es equipamiento que es necesario, que hace falta, pensamos en la lógica de cubrir las cuadrículas, hoy 78 cuadrículas en lo que respecta a la gran resistencia, cada uno de esos patrulleros se los ve no solamente en lo que es la adquisición del vehículo, sino también cómo se los va a equipar con las luces, con los destellos, con las radios, el ploteo conlleva, son toda una ingeniería de procesos, digamos que tenemos que estar presentes en eso, sobre todo en una realidad de mercado que complica la situación, muchos de estos componentes son importados, así que esto se viene trabajando desde hace mucho tiempo. Y subsecretario, no hay que también dejar por otra parte el tema de la tecnología y cómo fue acompañando a todos los trabajos de seguridad que se hicieron en la provincia y me refiero también a lo que son la instalación de distintos cámaras en el territorio. Exacto, no solamente hablando de cámaras, sino pensando en los patrulleros, incluso en los mencionados. Hoy cada una de las unidades que están en la calle cuentan con GPS y eso es lo que nos permite también pasarlo a lo que es la plataforma del 911, un servicio de emergentología, y hacemos hincapié siempre con esto. Hoy tanto las cámaras como el personal que está en la calle, todo depende de un solo número de emergencias, y es el que tanto hacemos hincapié en que se denuncie, que se llame y se dé aviso a cualquier cuestión que tenga que ver, que pase en la calle, que se dé aviso al 911. Hoy, como bien decías, también reforzando en lo que respecta a la seguridad, al equipamiento, a la logística, estamos hablando de que hace poquito inauguramos lo que es el Centro Único de Monitoreo, ya venía funcionando hace un tiempo, pero veníamos trabajando en lo que son distintos protocolos, viendo las fallas que podía llegar a tener, haciendo las pruebas con grupos electrógenos, con lo que tenga que ver con la conectividad, es un trabajo en conjunto que se lleva no solamente desde el Ministerio, Policía de la Provincia del Chaco, Ecom, Sechep, la empresa CICE también trabajando, lo que respecta a la parte privada, en donde se da un abordaje hoy para lo que es micro y macro centro de Gran Resistencia, también lo que tenga que ver con los accesos a Gran Resistencia, y también ahora escalándolo, accesos a la provincia. Hoy contamos con cerca de 260, ya 300 cámaras instaladas, es un proyecto que se escala en principio a las 600 cámaras, integrando todo lo que es el sistema único de transporte de Gran Resistencia, el CITAM, digamos. En cuanto al área metropolitana, ¿de cuántas cámaras estaríamos hablando? Vamos a estar hablando, ya finalizando este primer semestre, de 600 cámaras, con lo que son distintos corredores, lo que tenga que ver con corredores de Ruta 11, Ruta 16, corredores deportivos, gastronómicos, bancarios, zonas nocturnas, donde tenemos mayor movilidad, mayor implicancia en cuanto a circulación, en cuanto a congregación, y todo lo que tenga que ver con distintos corredores, pero que hacen al mapa del delito también. Nosotros vamos focalizando este tipo de trabajos, no solamente desde el Ministerio de Seguridad, sino en conjunto con el Ministerio Público Fiscal, con la Oficina de Político Criminal, que vamos delineando acciones en ese sentido. Subsecretario, yo me imagino que las estrategias que se van planteando y van recabando muchísima información respecto a cómo está la seguridad. ¿Cuáles son las modalidades que más se está observando en los últimos tiempos que se están frecuentando más? O realmente lo que venimos hablando mucho, trabajando en lo que es prevención, el flagelo realmente son los motochorros, hechos que se dan en motovehículos, no tanto lo que se venía hablando en algún momento en los robos piráneas, pero sí hechos individuales de una o dos personas arriba de las motos, entonces es algo que nos obligan a repensar las lógicas. Nosotros no solamente tenemos desde Jefatura de Policía una parte en la Jefatura misma que hace un análisis diario y semanal de lo que es el mapa del delito, la cantidad de intervenciones, la cantidad de denuncias, sino también desde el Ministerio tenemos un centro de análisis de delitos complejos, el cual nos permite analizar de otra forma también lo que son las franjas horarias, los días, las víctimas, si son hombres, si son mujeres. Entonces, esto también en cuanto a robos, en cuanto a utilización con armas, armas de fuego, armas blancas, todo lo que respecta a homicidios, entonces se busca estar un paso más adelante, digamos, estamos trabajando también en este momento con el centro de estadísticas de la provincia en lo que es un modelo predictivo y también en optimización de recursos, que es algo realmente escaso y es algo que no se habla solamente de logística, de equipamiento de vehículos, sino que el personal hoy es lo que el gran valor y todo esto que estamos hablando realmente es un complemento para el trabajo que realizan nuestros policías día a día. No, no, por supuesto no voy a ahondar en los detalles específicos, pero por lo menos para tener un perfil de cuál es la víctima mencionada, ¿no? Se sabe la franja de edades, el género de la persona, que es más víctima de este tipo de asaltos. ¿Para definir un perfil? Básicamente en nuestra provincia, en la lógica de edades, tanto víctimas como victimarios, en la franja de etaria entre 18 y 30 años, es en donde más incumbencia tiene hoy, tanto lo que respecta a robos como lo que respecta a homicidios también. Y en cuanto a esta modalidad específica que estamos hablando, que se está sintiendo que hay un incremento, por supuesto que responde a la situación, lo hablamos un poco fuera de cámara, pero también refleja la situación económica a nivel nacional. Y mi pregunta es, en estos registros se ve que hay mayores casos de violencia, mencionaba también de la aportación de armas, ¿se está viendo mayor utilización de armas de fuego? Bueno, voy a ir respondiendo en tres partes, digamos lo que bien decías. Sí podemos ver, en cuanto a la situación macroeconómica, si bien se pueden hacer muchísimos esfuerzos en lo que respecta a la provincia, con distintas políticas, ya sea del Ministerio de Producción, Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Economía, cómo se van interviniendo, pero realmente tiene que ver, y esto tiene una implicancia, esto lo vemos en el analítico hace 20 años para atrás, donde el 2001-2002 es donde más hechos tenemos. Esas realidades tienen una explicación en lo que es macro, también se aplica a lo que es criminología, esto lo estamos viendo, también trabajando sobre este tipo de fenómenos, y cruzando con la tecnología, respaldándonos para ir buscando las explicaciones, y como bien decía, optimizar el recurso que hoy tenemos disponible. En cuanto a lo que respecta con la utilización de armas, sí, a nosotros nos preocupa como Ministerio, como gestión, por lo cual también estamos trabajando en lo que es, ahora estamos lanzando un abordaje de plan de desarme, que vamos a trabajar con el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Seguridad de Nación, también en lo próximo, para el mes de junio, vamos a estar con una semana trabajando con distintos talleres, y una jornada de lo que es desarme en nuestra provincia, que hace mucho no se realiza. También trabajando con el Superior Tribunal de Justicia para la destrucción, la disposición final de lo que son estos secuestros, que hoy contamos en nuestra provincia, es algo que nos preocupa, y algo en donde sí vemos la mayor utilización, podemos decir, tanto de armas de fuego como de armas blancas. Nuestra provincia tiene una particularidad, es la tercera a nivel país, en la tasa de habitantes, cada 100.000 habitantes, que más homicidios tiene. Esta lógica, digamos, también responde a cómo va cambiando, una cuestión de cómo se van resolviendo los conflictos. Hoy, de todos estos homicidios, cada 100.000 habitantes, podemos decir que son interpersonales. Son de víctimas y victimarios, amigos, familias, que ya traían algún conflicto y que lo resuelven de esta forma. Entonces, sí, se trabaja sobre eso. También es un indicador respecto de femicidios. Es en donde también se aplican muchísimo a las políticas públicas. Hoy podemos contar también respecto de la tecnología, que estamos saldando una deuda histórica que veníamos teniendo en lo que es entrega de botones, también implementando lo que son los botones de pánico digital para dar una respuesta también, entendiendo que muchas veces las víctimas son cuestiones, problemas que tienen esporádicos, digamos, y después se quedan con el botón en la casa, siendo que ese recurso se puede reutilizar. Entonces, estamos también trabajando con todo el apartado de los juzgados de niñez, adolescencia y familia, con las fiscalías especializadas, los juzgados de paz y faltas, digamos, para llamar de vuelta a esa víctima que quizás no precisa, o sea, pasó mucho tiempo en donde la situación no amerita que tengan ese botón en la casa, ir viendo las medidas alternativas, mediante audiencias, mediante un seguimiento también de los victimarios, como también en los casos de mayor gravedad, donde utilizamos dispositivos duales, en donde tanto la víctima o el victimario van a tener la víctima un botón, un pulsador de pánico, y el victimario una tovillera que va a hacer un monitoreo y un seguimiento de esta situación. Siempre teniendo en cuenta y poniendo sobre la mesa que esto puede cantar en un femicidio. Entonces, sí se aplican todos estos protocolos, se sigue trabajando en lo que es 9.11, el servicio de emergentología, el seguimiento, distintas plataformas para el entrecruzamiento de datos, que al final del día es algo que lo que vemos, contar con mayor información, y que todos los dispositivos de la policía de la provincia, como el servicio penitenciario, todos los agentes que puedan manejar mayor cantidad de información, es necesario para este tipo de cuestiones. Regreso un poquito para atrás, subsecretario, para hablar de nuevo de las cámaras de seguridad que están apostadas en los distintos puntos. ¿Cómo se encuentra en este momento la parte técnica? Se está haciendo constantemente, seguramente, un monitoreo para ver cómo se encuentra, porque yo imagino condiciones climáticas, ramas, son cuestiones que seguramente le generan complicaciones a las transmisiones. Exacto, eso, también los picos de tensión, las caídas de conectividad, son cuestiones que hacen a la diaria, por eso tenemos distintos equipos conformados, cuadrillas que van trabajando en lo que es mayor instalación de cámaras, el sostenimiento de esto. Hoy, como les decía, es un proyecto que en primera instancia va a escalar a 600 cámaras, de las cuales también nos respaldamos en lo que es un software profesional, en lo que es analítica, reconocimiento facial, lectoras de matrículas, todo lo que tenga que ver con distintos patrones de conducta, circular en contramano, pararse frente a un cajero, por ejemplo, es algo donde también nos vamos respaldando, no solamente en el recurso humano, que hoy está capacitado, que vamos transitando hacia distintas certificaciones, como centro de monitoreo, pensando y aspirando a lo que son normas ISO, digamos, sino también a lo que es el software mismo, entendiendo que somos auxiliares de la justicia, a nosotros nos toca un eslabón muy complejo, que es lo que es la seguridad de prevención, pero también tenemos que dar una respuesta en lo que es la respuesta al esquema complejo de la seguridad y al esclarecimiento de hechos. Entonces, cuando tenemos la solicitud de la justicia, de los fiscales, en cuanto a imágenes, en cuanto a algún suceso, en cuanto a algún evento, también tenemos un equipo de analítica judicial que está trabajando en esto. De hecho, los robos más relevantes que tuvimos en el último mes, en los últimos 40 días, se resolvieron mediante imágenes. Entonces, esto también, como les decía, no es una solución, es un complemento a todo el esquema de seguridad, pero día a día y respaldándonos también en lo que son experiencias de otras ciudades, vemos que sirve y es el camino también. Mi consulta es, por otra parte, también refiriéndome a las cámaras, muchas veces los que tenemos cámaras en los hogares, sabemos que tiene una función, además de alguna manera, inhibe o genera, evita el robo porque sabemos que hay una cámara en los hogares específicamente, pero en la ciudad. ¿Tiene lógica señalizar donde están las ubicadas las cámaras como para que genere tranquilidad o quizás no es la mejor estrategia? No, a ver, realmente la ciudad va cambiando, como bien dijiste, también la lógica de cada ciudadano es de ir instalando y complementando nuestros domicilios, poniendo rejas, alarmas, cámaras. Y nosotros, como política pública, también señalizamos y damos en ese sentido, cuando indicamos dónde está la cartelería, también es, no solamente por una cuestión de persuasión, sino de decir, bueno, también hay una política pública presente, estamos trabajando en esto, mostrar también hacia dónde vamos y en ese sentido, no solamente las cámaras del esquema de seguridad pública en las cuales contamos, sino nos respaldamos en todo el esquema de seguridad privado. En ese sentido, hoy el gobernador, ya tenemos un decreto en lo que regula todo el registro de cámaras privadas, lo estamos terminando de implementar desde el Ministerio de Seguridad, y eso también va a ser un salto de calidad en lo que respecta a nivel provincia y a nivel país, en donde cada ciudadano, cada chaqueño o chaqueña va a poder cargar sus datos de cámaras que tengan en sus domicilios que den al espacio público. Esto también hace muchas veces al esclarecimiento, como hoy les decía, de los hechos, y en donde, bueno, el policía, mediante un formulario, se va a poner en contacto con cada familia para solicitar la extracción de las imágenes. Va a funcionar un poco así y tiene la lógica de ir esclareciendo y buscando justicia, dando elementos a los fiscales para que, llegado al caso, se lleve una condena.